Cuando nuestro Padre Celestial creó a los santos ángeles del cielo, los hizo espíritus purísimos de luz, pero al principio no gozaban de la visión beatífica, esto significa que los ángeles primero al ser creados no podían ver a Dios, igual que nosotros aquí en la tierra en el exilio no podemos verlo, solo hasta morir y si pasamos la prueba de amor y fidelidad. Cuando Dios creó a los ángeles, antes de que la Santísima Trinidad colocara los cimientos de la creación, primero colocó los cimientos de la santa obediencia, y los ángeles tuvieron que pasar por una prueba de amor y fidelidad. Los ángeles habían sido creados de la nada, y Dios les crea una luz infusa en la cual ellos tenían conocimiento de sí mismos y conocimiento de las virtudes divinas, de tal manera que ellos conocían a Dios, pero no le podían ver. Si los ángeles superaban la prueba de obediencia y fidelidad, entonces ellos podían pasar a lo que se llama en el Antiguo Testamento al tercer cielo, es decir, al trono de Dios. Y entonces los ángeles recibían la gracia de la visión beatífica. En un primer momento, todos los ángeles al contemplar las perfecciones divinas y toda su belleza, luz, fuerza y poder de aquel que les había creado, se anonadaron, lo adoraron, lo glorificaron, lo exaltaron y lo reconocieron como Rey y Señor. Pero entre ellos estaba el ángel primogénito, de los siete príncipes de la milicia celestial. El primogénito era el más esplendoroso, el más bello y el depositario de todas las gracias angelicales. Cuando este ángel se miró a sí mismo y vio su esplendor, su belleza y su fuerza, creyó que era el mayor de todos. A él le costó trabajo empequeñecerse delante de aquel que lo había creado. Él también se postró, no por amor ni por obediencia voluntaria, sino porque los demás lo hicieron. Así empezó a desarrollar el germen de la maldad. Hasta ese momento los ángeles gozaban de armonía y de paz al servicio de Dios. Pero venía la prueba, y la prueba a la que Dios Padre sometió a los ángeles fue la siguiente. Nuestro Padre reunió a toda la corte angelical y les presentó a su Hijo, al Verbo Encarnado, a nuestro Señor Jesucristo, de naturaleza divina y humana, en una verdadera unión hipostática, como una sola persona. Cuando todos los santos ángeles contemplaron la visión del Verbo Encarnado, se postraron ante él y lo adoraron como a su Rey y como a su Dios. Pero sólo uno quedó de pie, y dijo, yo no me postro ante este de naturaleza humana. Instigó a los demás ángeles a que se revelaran, a que no podían postrarse ante uno similar a humano, ya que ellos eran seres de naturaleza angelical y espíritus purísimos. Un tercio lo escuchó, y creyeron las palabras venenosas de este espíritu. Fue cuando empezaron a perder su belleza y su luz. Entonces Dios Padre, al ver cómo su ángel primogénito, llamado Luzbella, se revelaba ante su Hijo, experimentó un profundo dolor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De colnerina, topacio, aspe, crisolito, perilo, ionice, desafiro, carbunglo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría causa de tu esplendor. Porque Dios no creó a luz bella como diablo. Los ángeles fueron creados como nosotros en libertad, y podían elegir entre el bien y el mal. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Igual pasa a todos los seres humanos, como nosotros, que al nacer siendo bebés somos inocentes, sin maldad. Esta durante la vida, la elegimos o la rechazamos. Luzbel al ver, al verbo encarnado, no lo pudo soportar. ¿Y sabes por qué? Porque si el verbo se iba a encarnar, eso significaba que Dios Padre ya no iba a crear ángeles, sino a nosotros. Pensamos en teoría que los ángeles son superiores, porque estamos aquí en esta tierra. Pero lo que muchos no saben es que los santos ángeles de Dios no tienen la dignidad de hijos de Dios. Ellos son criaturas de Dios perfectísimas, seres de luz, espíritus purísimos. Pero en cambio tú y yo, no sólo somos creación de Dios, sino que Dios nos hizo sus hijos legítimos. ¿Qué es más, un ángel o un hijo? Nosotros no somos ángeles, somos hijos. Tenemos una dignidad muy superior a los ángeles. Esto no lo pudo soportar Lucifer, que nos creara a nosotros como sus hijos, y tuviéramos un lugar más elevado que ellos en la patria celestial. Hoy en día Lucifer no puede ver a un ser humano sin sentir gran rabia, odio, rencor y repugnancia. Para él, nosotros somos su peor enemigo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario del diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Los ángeles fueron creados por dos razones, para gloria, adoración y servicio de Dios, y para la misión específica de cuidar de nosotros, de los hijos de Dios. Eso no le gustó a Satanás, él quería esa dignidad. Los ángeles corrían el peligro de perderse, porque Lucifer tenía mucha fuerza y poder sobre ellos. Pero entonces, cuando los ángeles estaban a punto de caer, apareció en lo más alto del cielo San Miguel Arcángel. Con un grito que llenaba todo el cielo, dijo, ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Cuando los ángeles escucharon las palabras de San Miguel Arcángel, eso les dio una luz tremenda, para darse cuenta de quién eran ellos, y que habían sido creados de la nada, y que todas las gracias, virtudes y fuerzas que poseían no eran de ellos, sino de aquel que los había creado. Fue cuando dos tercios de ángeles se levantaron y se unieron a San Miguel Arcángel, pero un tercio, que eran millones de ángeles, se levantaron y se fueron con Lucifer. La grandeza de San Miguel Arcángel, príncipe de la milicia celestial, no consiste en su gloria, luz angelical o poderío. La verdadera grandeza de San Miguel Arcángel, está en su pequeñez, en su sencillez, porque cuando fue creado, se miró a sí mismo, y se humilló delante de Dios, y le dio gloria a su creador. Desde el primer instante, al verse tan bello y tan hermoso, no se cansaba de agradecer, glorificar y amar a aquel que lo había creado. A diferencia de luz bella, en vez de imitar el ejemplo de San Miguel, al mirar su esplendor, se llenó de soberbia, y en vez de contemplar a Dios, se contempló a sí mismo. Lo mismo ocurre hoy, cuando sólo me contemplo a mí, mi vida, mi dinero, mi cuerpo, estamos entrando en un terreno peligroso, en un terreno luciferino. Pero San Miguel había orado, meditado, contemplado de sobremanera las perfecciones divinas y su pequeñez, y su nada. Por eso gritó, ¿Quién como Dios? El demonio también pronunció su discurso, para que creyeran en él. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al altísimo. Por eso Jesús, en el Evangelio de San Juan, dice que el diablo es el padre de la mentira, mentiroso desde el principio. ¿Quién puede destronar a Dios? ¿Quién puede ser igual a Dios? Dios, descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Mas tú, derribado, eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces Dios Padre en el cielo, en la eternidad, al ver el terrible sisma, de dos tercios de ángeles con San Miguel Arcángel, y un tercio con Lucifer, en su amor y en su misericordia, queriendo darles una segunda oportunidad, y aún después de haber rechazado al Verbo Encarnado, quiso que recapacitaran, y volvieran a las filas de la milicia celestial, para que no se perdieran eternamente. En un segundo momento de amor, les mostró a la Inmaculada, a la Santísima Virgen María, tal como San Juan la describe en el libro del Apocalipsis. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de dos estrellas, y estando en cinta, que amaba con dolores de parto, el angustio y el alumbramiento. Les fue mostrada la Madre de Dios, para que los ángeles la reconocieran como su reino, y así pasar la prueba, y subir a la visión beatífica. Pero en ese momento Satanás gritó con envidia, Ante esta yo no me postro, y por primera vez en la eternidad, se opusieron contra la Madre de Dios, la Inmaculada, nuestra Madre Purísima. Rechazaron a la Santísima Virgen María. En ese momento de tanto dolor, los ángeles mismos que estaban con San Miguel Arcángel, no podían creer lo que estaba diciendo Lucifer. San Miguel gritó nuevamente, Veneremos a esta mujer singular y bendita, la Inmaculada, que será la obra de arte de la Santísima Trinidad, la Madre Futura del Verbo Divino, y nuestra futura y admirable Reina. Lucifer replicó lleno de celos, Nunca respetaré a una naturaleza inferior a la mía, jamás reconoceré a esta mujer. Entonces Dios Padre, con sumo dolor, al ver la rebeldía de Lucifer y de los ángeles, que ni aun con la visión anticipada de su madre, les hacía recapacitar, dijo, Será ella misma la que aplastará tu cabeza, y por ella serás vencido, y pondré en emestad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Bendita sea la Gran Madre del Dios Altísimo, como no amarla, como no quererla, la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente antigua y la vencerá, porque si por soberbia entró la muerte en el mundo, por su humildad, por su militancia, entrará la vida y la salud a todos los mortales, los cuales obtendrán el premio y la corona que los ángeles rebeldes han perdido. Entonces Miguel y sus ángeles entablaron un combate en el cielo. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, y se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Cepedas, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el Diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y un tercio de ángeles fueron arrojados para siempre del cielo. E inmediatamente Dios Padre colocó a San Miguel Arcángel en el puesto que hubiera tenido Luzbella, pero que por su mentira y maldad, lo había perdido eternamente. San Miguel fue nombrado príncipe de la milicia celestial, y desde entonces preside al frente de los nueve coros angelicales.